¡Oh my god! Bueno, ahora sí, vamos a cómo conseguir la skin esta de repartidor en Arsenal Y me diréis, ¿qué haces en Work at Pizza Place? ¿Vale? Pues necesitamos una medalla de este juego, ¿vale? Necesitamos una medalla Entonces, lo que hay que hacer para la medalla es irse a repartidor, elegir Y el caso es entregar 100 pixas, ¿vale? Entregar 100 pixas Si te sales y entras, se guarda igualmente las pixas Igual llevas 50 y no lo sabes, ¿vale? Pero bueno, es a lo largo de lo que hayas jugado Work at Pizza Place Y es venir aquí, entregas la pixa y una pixa más, ¿vale? Yo hace nada lo estaba haciendo y me han dado la medalla, ¿vale? Que se llama la medalla delivery, ¿vale? Entonces, para que, o sea, esto es verdad y os tiene que padecer la medalla Pero bueno, entonces voy a Arsenal para que veáis que esto es verdad Y bueno, ahora sí, hago un corte Vale, pues acabo de entrar a Arsenal con esta skin que es siempre la que uso Vamos a armario y vamos a ver si manda la skin Y aquí he mandado la skin Pixaboy, ¿vale? Confirmamos Vale, esto igual me lo cambio Es que los efectos que hay tampoco Bueno, fuegos artificiales, puede estar bien Combinar no, así que fuegos artificiales Y vamos a probar esta skin de Pixaboy, ¿vale? La verdad es que mola bastante Cuidado ahí, ¿vale? A ver si le doy, ¿vale? No, cuidado Perfecto Ala, aparcado Pero bueno, decirme si sabéis alguna otra skin que se pueda conseguir en Arsenal de este estilo, ¿vale? Y que no estaría mal, ¿vale? Decírmela y así la subiré al canal Así que voy hasta cuando muera Vale, terminaré el vídeo Así que no, no, no Ojo que muero, ojo que muero ahora Vale, perfecto Vale, he muerto Pero bueno Ya veis que esta skin mola mucho, ¿vale? Mirad, aquí la skin O sea, vala bastante Y bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós